Música 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 Gracias a Anoshita, a Nesita, a Nesita, a Nesita, a Nesita, a Nesita, a Nesita, a Nuesita, aты, aerte, aude, a gusto, a su he tipo de paciencia. Y a favor que te guste, muy amablemente. Por favor, pon la línea a los amigos que vayan a bajar a la habeomma defficiency. Por favor, amigos... Y ese es el texto Báile, báile bonito Por ahí seguimos anunciando Un teléfono celular No parecido a todo ello, compadres Un teléfono celular El color azul La persona que sea dueño Ya me alcancé de contestar las llamadas Y esa fuertecita Báile, báile, báile Para la gente bonita de Palomar en Oaxaca Señoras y señores, bienvenidos Allá para el amigo aventurero Que por ahí está haciendo sus mejores tomas Señoras y señores saludantes Al amigo aventurero de la bahía Lo puede encontrar en las redes sociales En el YouTube Señoras y señores, de donde usted venga Pásesele bonito A nombre de la mayoría de los años A nombre de la mayoría, agradezco a todos ustedes Muchísimas gracias por su presencia ¡Sus! 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 ¡Esa cuentecita! ¡Traiga la victoria! ¡Sus! 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 Buena para todos, mi gente bonita, de San Martín Oralcán, Guatalupe Tuntaca, Ríos del Hielo, Bustawuaca, Huancuapa y el Estado de Guajaca. ¡Así me lo sé baila! Buena para mi gente bonita de Distrito Pedral. ¡Así me lo sé baila! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Garabuz, Lahuaca! ¡Y desde todos los resultados de tus amigos, Francis Estén Pecado! ¡Ay, calvizando! ¡Podemos mucho cariño por ahí para todos los ayudanos de San Patín Obispo. Gracias Omar Sigan bailando, sigan disfrutando Recuerden que para eso estamos, estamos Pentejando, muy bonito Fiesta de honor de nuestro santo Padrón San Martín, obispo Les pedimos un fuerte aplauso Para nuestro santo padrón San Martín Escucha gente Ok, gracias, gracias Por supuesto, dale pues Avanzamos, avanzamos Para que sigan bailando Soliste Asi no se baila Asi no se goza En mi linda tierra Región misteria Guacapeca Báitame, báitame Eso está, esto es el aventurero Vándale, vándale, vándale Líder por los santos mis pueblos Suspíquencial Bendite Diego Ay laاع Porque hay que buscar A toda mi gente Por favor Como quiere W Kir Secundador Cuando wiñe A toda mi gente Y esta vuelta, y esta vuelta, y esta vueltecita Y esta vuelta, y esta vuelta, y esta vuelta, y esta vuelta Y esta vuelta, y esta vuelta, y esta vuelta Y esta vuelta, y esta vuelta, y esta vuelta Y esta vuelta, y esta vuelta Y esta vuelta, y esta vuelta, y esta vuelta 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 Y esta vuelta Y esta vuelta, y esta vuelta Y esta vuelta, y otra vuelta Y esta vuelta Y esta vuelta, y esta vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡Añimo! ¡Eso! ¡Añimo! ¡Eso! ¡Añimo! ¡Eso! ¡Añimo! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! Esperemos que nuestra música sea desordenada. ¡Sale! ¡Estamos listos! ¡Añimo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.